¡Bienvenidos a todas las tardes con ustedes, nuestra conductora Maju Lozano! ¡Hola, hola, hola! Todo el tiempo, todo el tiempo... ¡Ay, voy a salir volando con los... ¡Está lloviendo, estrés! ¡Mi habitación, un mojón de llanto! ¡Mi corazón! Gracias, gracias, muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos en vivo en el 9 programón, tenemos de todo, de todo, tenemos invitados, tenemos de todo. Vamos a dar comienzo a este programa titulado todas las tardes. ¡Qué lindo, qué lindo título! ¿Cómo les va? ¡Bien! ¡Qué linda que está! ¡Qué linda que está! ¡Mapula! ¡Muy! ¡Muy! Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Levanten a la señora. Con esa ropa haces ver las estrellas. ¡Ay! ¡Qué pelotudo! ¡Sos mi cielo, Dios! ¡Me lo decimos solo! No, está bien, está bien que me digas cosas así, porque viste... No te metas en camisa, no se va la piensa. El resto de las redes son puteadas, imagínate. ¡Ay, a vos! Por eso, a mí, a vos y a Eva de Dominici. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Hola. Todo bien. Hola, el rey formal te saludé, Mecha. Mecha, dame un beso. ¡Hola, Mecha! No, porque la saludé muy formal como, ¿qué tal? Porque Mecha me... Porque Mecha me... Mercedes tiene candidato, que después voy a contar. ¡Upa! Yo lo sabré ahora. Mercedes tiene un candidato, que después voy a contar. Mecha. Candidato, candidato tengo muchos. ¡Epa! No hay ninguno. Un pretendiente, que después vamos a contar. ¡Ay, a! ¡Ay, a! Bien. Ahora nos vamos a... ...dedicar a eso. Pero bueno, ahora vamos a un tema serio, un tema de actualidad. Encontraron muerta a... Marcela Coronel. A Marcela Coronel, una jovencita, porque la verdad que... ...treinta y tres años, todavía no se sabe qué pasó, hay varias hipótesis, ¿no? Bueno, ahí, mira, Marcela Coronel aparece, había desaparecido, aparece envuelta en una sábana, le habían partido la cabeza con un hacha terrible, aparece en el galpón de su casa de Brown. Para la policía, el principal sospechoso es su pareja, Gabriel Guevara. Tanto Marcela, Marcela era enfermera, todo el mundo conmocionado en el Hospital Italiano, porque ella era enfermera. Gabriel también trabajaba en el Hospital Italiano, él había trabajado en el sector de... ...en el sector de limpieza durante unos años y ahí se habían conocido. Él ya no trabajaba más porque se había ido a trabajar en una empresa de seguridad. Perfecto. Y lo más conmocionante de todo fue, además de la muerte de ella, que la chiquita aparece abandonada en una plaza. En una plaza, una nenita de nada. Apareció, encontraron los vecinos de ahí. Tenemos un móvil, estamos con Luis Gazulla, Luis está ahí con César Latorre, que es delegado del Hospital Italiano, compañero de Marcela Coronel, la enfermera que apareció asesinada, tremendo, brutalmente asesinada. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Maju, te escucho perfectamente, hoy sí. Bueno, hoy sí. Estamos en la puerta del lugar donde trabajaba Marcela Coronel, en el Hospital Italiano, hacía cuatro años que trabajaba en el Hospital Italiano, y lo que ustedes decían, lo que decía Mercedes, hoy la policía cree la investigación que realizó en las primeras 24 horas, hoy sí van a conocer algunas pericias, pero están demoradas, se conocerán mañana, que el principal imputado, la persona que, todavía no está imputada por la justicia, pero la persona que realmente sospechan es de su pareja, 24 años, Guevara de apellido, que hacía cuatro años también que estaba saliendo con Marcela Coronel, y que todavía no puede explicar cómo apareció un short, un short de fútbol, en un balde de agua la noche anterior a la muerte de Marcela, con manchas de sangre, que la puerta no había sido obligada a que se abra, sino que estaba abierta, estaba cerrada desde adentro, y que Guevara dice ante las fuerzas policiales que él venía recibiendo mensajes mafiosos porque estaba investigando y había desbaratado una banda vinculada con el narcotráfico. Esa coartada la tendrá que demostrar en la justicia, por ahora la policía sospecha principalmente de él. Pero estoy con uno de los compañeros de Marcela Coronel, quien es delegado del Hospital Italiano César Latorre, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Cómo era Marcela? Marcela era una trabajadora que cumplía con el laburo acá, que hace cuatro años trabajaba, los ritmos de exigencia y demás son del hospital, son personas que cumplen, digamos. Entonces ella tenía a la nena y demás, lo cual nosotros estamos muy conmovidos, perdonen que por ahí no sea tan claro la exposición, pero la verdad que nos tocó, ahora nos tocó acá, en el propio lugar de... una situación de violencia de género, más allá de cuál hipótesis sea la concreta, porque por ahí si fuera su pareja, es un clásico de femicidio, si fuera la coartada que estaba diciendo de un ajuste de cuentas narco, también lo hacen con una persona, con una mujer, en vez de hacerlo con él, digamos, ese es el tema. Entonces, en ese marco de situaciones que nosotros estamos muy preocupados, hemos convocado acá una acción, porque lo enmarcamos en la situación general de violencia de género que hay en la sociedad y demás. Ahora César, lo que a vos te comentan compañeras de Marcela, lo que vos escuchaste, porque hay distintas versiones, tenía relaciones de pareja, se había quejado anteriormente de que su pareja, justamente Guevara, era una persona celosa, había habido situaciones de violencia. No, 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 lo que se dice en general, y el hecho más concreto, digamos, que tuvo una situación en donde se quería separar, y en esa querer separarse hubo un intento de suicidio por parte de Guevara. Eso es lo concreto que uno puede decir que pasó, digamos. Habla, bueno, de una persona que por ahí tenía mecanismo para retener a pareja de este tipo, digamos, ¿no? Eso es lo concreto que se puede llegar a ver al día de hoy. Después se dicen varias cosas, pero, bueno, son muy subjetivas y demás. Entonces, es tarea de la justicia justamente avanzar. Ahí lo que sí nos parece es que tiene que tratar de avanzar rápido, y por eso nosotros venimos acá, hicimos la acción más temprano, a la una, con trabajadores de acá del hospital, para pedir justicia por Marcela. César, recién hablaba con una amiga de ella que trabaja en el hospital, me contaba que ellos se habían conocido ahí cuando él trabajaba en una tercerizada, y por ejemplo me contaba que era tan celoso que no la dejaba a ella salir con sus amigas, y hacía un escándalo. ¿Te comentaron eso sus amigas? ¿Qué se comentó en el hospital? No, eso no, a mí no me consta de manera directa. Sí, lo que sé es que una compañera que era amiga de ella y demás, que después de haber intentado ayudarla en la situación que conté antes, después, bueno, se le fue difícil, muy difícil, muy difícil no, imposible contacto con ella, de hecho no conoció la hija de Marcela. César, buenas tardes. Había una situación de hermetismo en la pareja. César, buenas tardes, Amalia te saluda. Recién nombraste a la hija, ¿qué sabes vos de cómo está la nenita? Porque fue encontrada sola, tiene un año y medio, ¿en qué condiciones estaba? ¿Cómo está ahora? Sé que estaba bien la nena desde el punto de vista físico, digamos, después mal, debe estar tremendo, encima de una edad muy pequeña, para haber quedado así desamparada, para mí es terrible, no sé la verdad ahora cómo está, en concreto, pero nada, eso, digamos, es una de las cosas también de este caso, que es como muy impactante, ¿no? Dejar a una nena de un año y medio a la deriva, que puede pasar con ahí cosas, la verdad que eso es muy chocante. Ahora, César, Luis, ambos, digo, hay distintas teorías, si bien la investigación apunta y tiene serias dudas sobre la declaración de la pareja de Marcela, este elemento de que la puerta estaba cerrada y no fue forzada. Él lo que dice es que él se fue a las 5 y media de la mañana de su casa y hay un remisero de enfrente de la propiedad que la vio salir, hacer las compras, supuestamente a esa hora, y las cosas se encontraron adentro de la propiedad. Luis, ¿tenés alguna información sobre ese punto? Sí, Tati, la coartada de Guevara se basa justamente en aportar testigos, hay 9 personas que van a declarar, que están declarando desde el día de ayer, y también en un mensaje que habría enviado Marcela Coronel a las 9.30 de la mañana a la hermana de Guevara, en la que le pedía si podía cuidar a su hija. Eso no está constatado, por eso se están esperando las pericias en relación con los celulares. ¿Por qué? Está constatado el mensaje, pero no sabemos si efectivamente la persona que mandaba el mensaje era Marcela Coronel. El celular de Coronel, ese es un dato clave que tampoco, también la justicia lo está investigando y que yo no lo mencioné, el celular de Coronel por ahora no apareció. Y por otra parte, si la niña estaba en una plaza cercana a Bursaco, a unas cuadras de la casa donde vivía Marcela Coronel con su pareja, ¿quién le abrió la puerta y después la cerró con llave? Es como muy extraño, lo que pasa es que Guevara se defiende diciendo, yo puedo constatar, yo puedo asegurar que ese lunes a la mañana estaba en mi lugar de trabajo. Y la fecha en la que posiblemente asesinaron con un hacha que es propiedad de Guevara, fue el lunes por la madrugada. Sí, una de las hipótesis que quiso tirar Guevara tenía que ver también con un posible robo al voleo. Y es un asesinato con demasiada hazaña para hacer un robo al voleo en una situación de calle normal. Hasta ahora no robaron nada en el departamento, pero le pregunto a César, ¿ustedes conocieron si había algún faltante, si hubo algo que le robasen o si, no sé, si Coronel tenía un poder adquisitivo de tener tanto dinero para que alguien le entrase a robar, más allá de que la inseguridad nos afecta a todos? Mirá, yo de eso no sé, no tengo conocimiento, pero la verdad que es muy disparatada esa hipótesis, por qué van a envolverla en una frazada. O sea, todo lo que se llevó adelante, con qué objeto se va a hacer, de ninguna manera, me parece. Ahora, César, perdón, perdón, Maju. César, quería hacerte una pregunta más allá de lo explícito, de la relación entre ellos dos. ¿Ustedes vieron algún cambio de actitud, un cambio en el humor de tu compañera, algo que ahora recordando por ahí pueda llevar algún que otro indicio? Mirá, lamentablemente yo no te puedo dar respuesta a eso porque yo soy delegado general de acá del hospital, somos muchos laburantes, no es que yo estaba en contacto directo con ella, no es que trabajaba en su propio sector, entonces no te puedo brindar esa información porque no sé, digamos, después de las compañeras están muy conmocionadas, muy conmocionadas, y están, nada, la verdad es que lo que más hoy están haciendo las compañeras... Pero no hubo ningún comentario entre sus compañeros... ...de consolarse la pérdida. No, es que es tremendo, y aparte el modo, es todo muy trágico. Perverso, perverso. Pero no hubo ningún comentario así de alguien que se lo veía venir porque Marcela venía faltando, eso no... No, 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 eso seguro que es justamente cómo no se pudo hacer nada para evitarlo, entonces hay un poco de cuestionamiento de esa propia situación, de cómo no se dieron cuenta de eso. Luis... Que es tan terrible porque uno termina, me entendés, en una situación que en realidad sos víctima también, tratando de ver por qué no pudiste evitarlo, y acá hay un montón de mecanismos que están fallando en general y por eso pasa en esto y llegamos a este punto y salta la cosa cuando está... Luis... Ya el hecho consumado. Luis, ¿me escuchás? Flor, te saluda. Sí, los escucho. ¿Podés preguntarnos a todos cuál es la opción de la venganza narco? Porque también hay una cuestión muy elemental acá en el análisis que si la mató el marido es el papá de la nena, y es el que va a dejarla a la plaza a la nena y no se va a dar cuenta, entonces pareciera que ese es un elemento a tener en cuenta, si la nena la sacan de la casa con la mamá asesinada y la dejan abandonar en una plaza, el papá hizo eso y la nenita no tuvo ninguna reacción, digamos, tendría que estar como en shock diferente, digamos, una cosa más de un conocido que algo más. Ahí hay un elemento que no se estaría analizando bien para pensar solamente en el femicidio. ¿Podés profundizar la cuestión narco que dijo el papá de la nena, el marido de la chica? En relación con la tarea de inteligencia que había realizado Guevara, el trabajo para desbaratar a esta banda de narcotraficantes, bueno, se tendrá que confirmar en la justicia. Lo que le llamó la atención al propio comisario de Lomas de Zamora en el que acude Guevara cuando se presenta en la comisaría de la mujer, es que no hay una denuncia previa, o sea, es la palabra de Guevara y que tendrá que demostrar de cuál era efectivamente el trabajo, a qué narcotraficantes o a qué banda de narcotraficantes desbarató. Hasta ahora es la palabra solo de una persona de Guevara con una coartada que tiene algunos datos que la justicia tendrá que mirar abajo. El llamado telefónico o el mensaje de texto, comprobar, el mensaje de texto que Guevara dice que efectivamente ocurrió a la hermana de Guevara por Marcela Coronel para que cuide a la niña. Cómo la nena llega a la plaza y efectivamente, si es cierto que hay una cámara de seguridad en la que se la ve a Marcela Coronel yendo a hacer las compras el lunes, ayer, a las 8 de la mañana y regresando a su casa. Atención con eso. Claro, lo que me dicen a mí, lo que dice la policía, primero dos cosas, que no es típico del crimen narco asesinar a una persona con un hacha, primero, el hacha no es que era un hacha que aparece, era de él. Pero no hay un manual de instrucciones para esto. Segundo, que no es típico de un crimen narco envolver a la víctima en una frazada, eso dice la policía. Tercero, me cuentan las amigas, una de las enfermeras que conozco de casualidad que es amiga de ella, me dice, ella amaba tanto a su hija que jamás la hubiera dejado sola en una plaza, jamás, jamás, jamás. Muy raro lo de la nena. Atención, atención, porque también me cuentan que hay una interna en el Hospital Italiano, porque pasa que él todavía tiene una persona de la familia que está en una tercerizada, como trabajaba él, o sea, ni el marido de Marcela, ni esta familiar son empleados del hospital, sino que eran de una... Igual, a ver, el comisario ese que dice de los narcos, que profundice, porque estamos invadidos de narco para ser el experto, ¿no? Pero por otro lado es el papá de la nena, es el papá de la nena. Digo, sin sacarlo de la área de sospecha, tengamos cautela, porque si van ahí, como hacen en todos los casos mediáticos, sin detectar otras opciones, van a tener una persona inocente destruyendo a la nena de doble manera. Bueno, la fiscal de hecho no lo decó todavía, porque quiere ver quién son las manchas hemáticas, las manchas de sangre del short y los resultados de la pericia del teléfono. No, las manchas de sangre son de Guevara. Las manchas de sangre son de Guevara. Lo que Guevara dice es cómo llegó ese short de fútbol allí, cómo llegó ese short al balcón. El tema es que él cree que le hicieron una cama. Claro, también es muy básico, es decir, la maté con el short y pongo el short al lado del cadáver con un vaslo de agua. Lo que pasa es que la gente está tan mal que nada sorprende, chicos. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Agradecele también a César, el compañero del Hospital Italiano de Marcela. Cualquier cosa, cualquier novedad que tengas, avisanos que volvemos con vos. Gracias, Maju. Gracias, gracias, Luis, y gracias, César, también. Bueno, hoy hablaba Guevara con TN9 en la mañana. Vamos a escuchar a ver qué decía. ¿Cómo te pensé? ¿Sospechas? Todos son sospechas. Hay robos, y fue al voleo, hubo venganza. Y yo tengo que ver... Me dijeron que había una cámara al frente de mi casa y estoy esperando que alguien pueda verla para saber si puedo reconocer a la persona o no. Afecta ese rumor que hay circulando también que encontraron prendas tuyas con sangre. Bueno, yo dije que yo me había bañado y dejé el short en el baño. Y de ahí, como a mí se me rompió el botón para que tire agua la cadena, yo agarro con un balde y lo dejo ahí y cargo. Y ese balde estaba ahí, y cuando lo fueron a ver, era agua con sangre. ¿Puede ser que el cuerpo haya sido trasladado a este lugar que nos describís vos, a esta habitación? No sé, no podría decirte, porque no me dejaron entrar tampoco mucho. Ahí no más. ¿La puerta estaba forzada? No. La puerta no estaba forzada. ¿Y quién más tenía la llave además de ella? Yo y ella no. Nosotros también teníamos la llave. Lo que yo pienso también es decir, va a comprar y la agarraron en el voleo, digamos. Claro. Le ganaron la puerta, como se dice. Por lo llamativo es que no se robaron nada en la casa. No. Ahí escuchábamos que Vara es la pareja de Marcela y es el papá de la nena. Él es el papá de la nena. Y si hace cuatro años que está, y la nena tiene un año y medio, pero lo notable es que no llora. No, no, no. Ojo con eso. Basta de jugar en esa situación. Acordémonos del caso de Mancheri, de Ángeles Rawson, en donde por cómo hablaba el padrastro de Ángeles, estábamos todos convencidos que Opatowski había matado a Ángeles. Él llora, no llora. ¿Cómo cada uno? Él estaba tan enamorado de ella. Y el otro había perdido a su hija. O sea, cada uno reacciona como puede reaccionar. Pero aparte me extraña de una mujer como vos que se la pase investigando, que vengas a jugar. No lo estoy defendiendo claramente. Digo, no me extraña nada de ningún loco como está la humanidad hoy por hoy que sea una estrategia y sea su coartada. Pero de ahí a decir, ah, no lloro hoy, por eso es el asesino, hace 25 años que cubro casos policiales. Y bueno, justamente... Y la mayoría de los casos donde después el asesino fue el que entrevistamos, lo veíamos muy frío en la nota. Bueno, vos lo sabés. Pero no hay un manual. La autopsia va a terminar si no hubo una violación o un tentativo de abuso, porque a lo mejor puede ser eso y va a descartar al marido. Supuestamente hasta ahora no, pero lo que sí es verdad la mayoría de estos casos sucede en estratos intrafamiliares. La mayor cantidad de asesinatos, sobre todo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano de las grandes ciudades, suceden en entornos intrafamiliares. Por eso digo, si este señor, sin ánimo de defenderlo tampoco, dice, a mí me parece que fue una cuestión del boleo donde le agarraron, le ganaron la puerta, le metieron un hacha en la cabeza, tampoco es una crisis demasiado... No hay que ver, pero perdón, están evitando... Perdón, está bien, no se robaron nada. No se robaron nada. A la cordobesa de Altagrado era una persona estrangulada. hay un detalle no menor. Si la nena estaba ahí y el padre se la lleva a lo más fresco y nadie se da cuenta y la deja en la plaza y se va después de asesinar a la madre, digo, ahí hay un elemento que tienen que evaluar que es que el padre es el que está cometiendo algo y la deja abandonada y camina y nadie se da cuenta. ¿Cómo termina la nena abandonada en la plaza? Bueno, por eso hay que preguntar a la nena. El que entró después la dejó para que no quede encerrada o después del oficinio. Claro, si la llevó antes o después. ¿Quién la saca? Primero no se sabe quién la saca de la casa. Segundo, ¿quién la deja en la plaza? Si la dejan antes que la madre sea asesinada o después de la nena. Lo están acusando, te pregunto vos, ¿por qué no está detenido? Si lo están acusando. No, no debe haber elementos. No debe haber elementos. La policía dice... Aparte es el papá de la nenita y si le mandan una macada tiene que volar el fiscal, el comisario, el ministro. La policía dice que... Están yendo de a poco y me parece que está bien. Lo que no hacen en otros casos. Están yendo de a poco. Me parece que está bien. La policía dice que hay elementos, la fiscal dice que no hay elementos todavía que está esperando la especie. Y pero si, a ver, si la policía dice que hay elementos y la fiscal no, ¿dónde están los elementos que la policía considera como tales para presentarlos? Bueno, lo mismo que había dicho Luis. La policía actual de arrebato. Quiero decir esto, no toda, pero en la generalidad cuando hay casos tan impactantes para tratar de demostrarle a la sociedad que lo resolvieron, manotea y pasa siempre. Ahora están volviendo a juzgar la gente del caso Candela porque hicieron un desastre. Una locura. Condenaron a la inocente, la policía no viola. Bueno, digamos que a veces la presión mediática hace que... ...las cosas a una velocidad. Si metés preso al papá... Perdón, perdón. Si metés preso al... Perdón, terminé esta idea cortita. Si metés preso al papá y llegas a ser inocente, le generás un doble daño a la nena que es lo único que tiene. Entonces, me parece prudente lo de la... Me parece prudente. Que no se hayan contaminado la cena de crimen con la vida de la situación. No, no lo sé. La abuela, supuestamente. Bueno, igual nos iremos enterando. Esto es algo que ojalá se resolvó pronto. Sobre todo por esa nena para ver con quién se queda y cómo se entera. Permíteme decir algo porque no por la presión mediática o por la presión de la sociedad hay que meter preso a cualquiera, ¿no? Porque a veces la presión mediática y después nos encontramos con que el tipo no tenía nada que ver y no me parece. Por eso. Chicos, o sea, Opatowski era el responsable de los ángeles para toda la sociedad. Nadie lo dudaba. Pero ¿sabes por qué? Porque prejuzgábamos por la cara, por portación de rostro y no es así. Sí, por eso. Por cómo reaccionó, por su frialdad, por si mataron a tu hija o a tu hijastra, cómo reaccionás así. Digo, eso es muy particular. Totalmente. Bueno, ya nos iremos enterando. Ojalá que pronto para que se resuelva para saber quién mató a Marcela Coronel. Bueno, vamos a cambiar de tema absolutamente. Volvió Flor de la V contra nuestra compañera. ¡Oh, ya! ¡No! ¡No, no, mi fama! Yo les dije el viernes que había un quilombito. Se venía a venir algo. Se venía a venir algo. Se venía a venir algo. Que Flor de la V iba a iniciar juicio a Granata porque descreyó. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué decía Florencia de la V sobre la señora Amalia Granata acá en el piso. Vamos a ver. ¿Siguió investigando Granata? Que vos hayas investigado otras cosas mejor esa. Que vos hayas investigado otras cosas mejor esa. ¡Oh! ¿Qué cosas tendrá que investigar Amalia? Me dijo que te dé la dirección. Que te dé la dirección. ¿Qué dirección? Que se la dé a Paulita la dirección del cine. Que se la dé a Paulita la dirección del cine. ¿Qué le pasa a Granata? ¿Investigas? Me dijo como que había averiguado algo pero es que habló tanto. que se metió en tantos vericuetos que no entendí que averiguado. Voy a preguntar. A ver, yo voy a cosas. Porque vaya a averiguar cosas del marido en lugar de fijarse en mí. Porque vaya a averiguar cosas del marido en lugar de fijarse en mí. Se calentó Flor. No, a Karen me parece. Sí, sí, sí. Tengo la para cortar, ¿no? ¿Vos investigaste también el marido? No, sí. ¿Querés investigar? Me da que importe más menos, mirá. Me da que importe más menos, mirá. No, eso no investigo yo. ¿Cómo qué? Y en este rincón... ¡Tremendo! Primero me sale la psicóloga que no tengo. Que no hay nada que me importe más, menos. Bueno, por ahí estaba nerviosa. El fallido. El fallido, querido, terapia, fallido. Que no hay nada que me importe más que lo que digo yo, aparentemente. Querida. Y me dejo más, menos. No sé qué quieren que te diga. No sé. Mejor no hablemos de maridos que la data que me llega desde Entre Ríos es hermosa. Mi no entender. Sí. No, perdón, ni siquiera lo tuitea. Les contesta Angelito. Les contesta Angelito porque Ángel sube un tuit de Ciudad donde está la nota colgada de lo que había pasado en el programa, que es la contestación de lo que contamos acá el viernes, ¿no? Mirá, me gustaría que ella se meta conmigo, pero como no tiene nada que decir de mí, tiene que buscar gente alrededor. A esa, te dijo así, a esa. Es como si yo con el tema del aborto me hubiese metido con sus hijos. O sea, no tiene nada que ver. Me estoy metiendo con ella, pero como mi vida es muy transparente, muy aburrida, no tengo, nunca me, no miento, no tengo una doble vida. Bueno, vos nos diste de comer mucho tiempo con el escándalo de Paulinda y todo eso que es lo que se hace en rostro, ¿no? Yo no te di, yo no expuse mi vida. No, no tuvo nada que ver. Yo no tuve nada que ver. Entonces ella, como no tiene fundamento, porque fíjate que sus fundamentos son muy, muy sin sustento, se tiene que meter con mi marido. Si ella tiene un problema con el marido. ¿Quién es Paulita? No, Paulina. Paulina, ya está. Era de la... Bueno, a ver, el marido cometió la infidelidad con el marido de ella. Es que yo no tengo lo que investigaste del marido de ella. Es que justamente yo no tengo, a ver, cuando yo pasó lo del aborto, a mí, hablé con mucha gente que trabajó con ella, muy cercana a ella, y me contó muchísimas cosas. Y también gente que me contó cosas acerca de su marido. Pero yo no tengo por qué, a mí no me importa lo que hace el marido, lo que hace ella de su vida. Yo lo único, mi único tema con ella es lo del aborto. Nada más. Pero vos acá, al escribir esto, querida Amalia, estás contestando. A ver, si vos decís, mejor no hablemos de maridos que la... Es hermosa como si estás diciendo, ojo porque hablo. Y acá queremos que hables. Habla, Granata. No, porque no tiene nada que ver que yo cuente me contaron. Pero hay algo que sabes, evidentemente. Muchas cosas me contaron de ella, de su... Pero larga una, Amalia. ¿Por qué, por ejemplo, el tema del marido? No, pero por ejemplo, el tema de la profesión. ¿Es odontólogo, no es odontólogo? ¿Qué averiguaste? No, pero no, a ver, no me van a hacer hablar ni acá ni en ningún lado. No voy a hablar ni de ella ni de sus hijos. Mi tema es con ella y con lo del aborto. Me encantaría que ella se meta conmigo y no con la gente que tengo alrededor. ¿Y por qué sentís que entonces ella... No tiene nada que decir de mí? Nada, porque mi vida es así, no miento, no, no, no... ¿Y ella miente? Bueno, al margen de lo que vos sentías que mentía y eso que contamos de la madre y todo el quilombo que se armó. Yo no sé si ella miente, hay cosas que yo no le creo. Por ejemplo eso, ¿qué otras cosas no le crees? Igual es de pésimo gusto si te estás discutiendo con alguien, digo, meter algo que hizo el marido donde no se la puede responsabilizar Amalia de eso. No, fue víctima, de hecho. Sí, digo, cuando le pasó a Janina, no le gustó tampoco que cuando alguien discute con ella, ¿viste? Le vengan con lo que hizo su marido. No está bueno, si discutí, discutí conmigo, discutí conmigo. De igual a igual. Janina es amiga tuya. Trabaja conmigo en la radio, sí. Decirle que te defiendo un poco más. ¿Janina Latorre es tu amiga? No, amiga íntima, no, mis amigas no son del medio primero, principal. Es una buena compañera, es alguien en quien vos podés confiar. como ustedes que son mis compañeras en el programa de Ángel. O sea, vos podrías confiarle algo a Janina y que quede en Janina? Bueno, espero que si yo le confío a ella y le digo, mira, que quede acá, espero que no lo cuente. ¿Flor o esto como decís que te llegó a esa data, se lo has contado a Janina o no? Sí, creo que es que hablamos tanto. ¿Por qué Janina te dijo, por qué Janina dice habló tanto a Amalia que no le entendí? Que no le entendí. ¿Qué es lo que hablaste tanto? ¿En dónde? En la radio, nosotros tenemos un radio en los sábados. Un éxito, un radio en los sábados. Sí, mi amor. Amalia, ¿qué es lo que hablaste que por ahí le pudo haber jodido a Flor? Claro, ¿Que hablé en el programa? Claro, que le pudo haber... Si Janina dice hablarte tanto en el programa que vos dijo yo. No, conté lo del juicio que vos contamos acá la semana pasada, que ella en una revista está evaluando en una revista si va a ser o no juicio. O sea, me parece que si estás evaluando, no sé, es justamente en una nota de una revista si me vas a hacer juego me haces o no me haces. Hablamos de ese tema y después Janina contó un episodio que ya había faltado a su programa y que los programas estaban enojados porque, bueno, ya habría mentido sobre su faltazo. Florencia. ¿Mintió para tomarse el día? Pidió el día, no se lo dieron para ir a un currete porque a ver, yo le voy a explicar a la señora. ¿Qué es un currete? A ver, no entiendo. A ver, explícate, Amalia, Ella necesita tener este rebote. Me tendría que haber traído el tejido. Ella necesita tener este rebote y esta prensa que yo me divierto porque realmente me divierto con esto porque con esto le salen curros, curros en el interior. Presencias, curros, conducciones. Yo sé de uno de un casino que le salió en donde Mirta y Susana, no voy a hablar de cifras, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo. Habla de cifras. No, no, no demos cifras, no, 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 no hablemos de cifras, que es feo, que la gente no gana nada. Pero no a Flor. No, por eso, la diferencia, no, por la diferencia. Convengamos que no tiene nada de malo porque todo lo que trabajamos en el medio. Pero, por eso, ¿400 pesos? ¿400 pesos? ¿400? ¿400 mil pesos? No, si querés no hablamos de números. No me gusta hablar de plata porque la gente tiene unos suelos. Y Susana a un casino de la provincia, del interior, en la provincia de Entre Ríos. De todas maneras, es la plata que sale llevar una figura como Susana y Mirta, no están robando. Claro, fue Flor. La diferencia en números era muchísima, pero bueno, eso tiene que ver con el momento que uno ocupa en el medio o lo que uno negocia para estar. Pero no sé si es ahí donde puntualmente Vos decís que se cuelga de las peleas con vos para después hacer presencia en el interior. A ella le sirve la prensa porque con eso hace curro. Le subo el precio. No, no le subo el precio. Con los curros gana buena plata. Es un extra que gana plata. Pero tener un programa, trabajar en un programa todos los días a la mañana que le va bien no es suficiente. Eso voy a decir que necesita el negocio. Claro que sí. Pero chicos, si a cualquiera de nosotros nos sale presencia, ¿sabés cómo vamos? Estamos caminando. Pero para entonces ¿cómo fue? Ella se pidió el día para ir a hacer el currete. Le dijeron que no porque ella se había pidió el día para ir a hacer el anterior currete al casino este que está en Entre Ríos y o casualidad fue igual y más a las nueve y media de la mañana mandó un mensaje que el avión no salía por problemas técnicos. Bueno, escuchen esto porque alguien más echa leña al fuego. Me acaba de llegar un documento de alguien que tuitea que es Abigail Pereira. ¿Se acuerdan? Que está viviendo en Miami que estuvo en un bailando dice recién me despierto obvio que de mí no hablas Flor de la B no te conviene gracias Laura Fidalgo porque hoy tuvieron ahí un cruce con Laura Fidalgo Flor de la B dice gracias Laura Fidalgo un amor siempre desde el día uno. Angelito de Brito en Miami aún ella nunca habla de quien no le conviene me hizo la vida imposible mala persona gran careta en referencia y claramente según Abigail Pereira. Digo no no se llevan entre las chicas yo no entiendo por qué no se toman un café como dijiste vos el otro día se dicen las cosas en la cara y listo. Para que me tome un café con ella necesito por lo menos tres horas para trasladarme llegar a hablar. Y hagámoslo acá. Ella en el café me va a decir lo de la madre y todo el cuento ese que hizo y yo le voy a decir no te creo en la cara entonces para qué no vamos a tomar un café si ella me va a venir con el verso de la madre y yo le voy a decir que no le creo en la cara No puedo perder tiempo porque tres horas de mi vida no las tengo para sentarme a tomar un café con alguien que me va a decir algo que yo ya sé que no le voy a decir Mirá cómo vas calentando vas calentando motores a mí me gustaría que cuentes porque vos amenazás y después es como que perdoname con el cariño que te tengo respeto como compañera como que arrugaste No, no arruga Y sí querida se está diciendo No, no arruga 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 Tiene razón Tiene razón Lío No arruga Ella hizo lo que quería hacer con el mensaje Tiene razón Lío Si vos no vas a hablar de la data que tenés Te callás la boca Es porque está buscando algo ¿Para qué la tira María? Ahora van a escribir ustedes dos las reglas de Twitter Yo no voy a escribir Se achucherró Se achucherró a María Porque como ella no tiene nada que decir de mí y se mete con mi pareja Entonces yo le digo mejor no hablemos de pareja porque a mí me llega a la data hermosa de la tuya Pero eso no significa que yo vaya a decir lo que sea Pero la tenés No es un invento A ver, como lo dejes en la radio ¿Te metés conmigo o carpetazo, mi amor? ¡Carpetazo! ¡Qué intensivo carpetazo! ¡Carpetazo! ¡Qué barba! Pero tiene que ver algo con la profesión de él ¿Cómo tiene que ver? No, es algo me da la sesión Mercedes Tiene razón Mercedes porque no es la primera vez que llega esa versión Igual el análisis semántico de la situación Sintáctico, semántico ¿Cómo querés? Me lleva a Modificador directo Analizar de esta manera la frase Mejor no hablemos dice Amalia Mejor no hablar de ciertas cosas Mejor no hablemos tu marido porque tengo cierta información Ahora, si lo ha dicho Hablemos ¿Qué hubiera pasado? ¿Se arma un lío? ¿Se arma el lío que no tiene vuelta o es algún chispazo? ¿Qué hubiera pasado? Si ella quiere hablar de mi madre Si vos hubieras puesto Hablemos No, si vos hablás del marido de ella ¿Se arma gran, gran o es algo que se soluciona? ¿Qué hubiese pasado? No, seguramente me va a querer hacer otro juicio pero va a recular porque como no tienen para demostrar en ese juicio lo que ella dice y lo que yo entendés como lo del aborto va a recular Ahora le voy a mandar un WhatsApp con la dirección tuya porque no la tiene Si, ya Nina se la pasaron Acá todas las tardes pueden venir al canal también a notificarte De lunes a viernes Y la radio de Mitre los sábados me puede notificar ahí también Igual esta historia entre las mujeres continuará Y bueno, sí porque en cuanto vos salgas a hablar de nuevo tú vas a salir a contestarte y así Y ella si sigue pegando curro no va a parar de hablar Y no Yo tampoco No pegás curro Estoy coño Siento que me voy a caer ¿Viste esos días que está como inestable como el tiempo? Ay, va Comoden a la vieja Comoden a la vieja Bueno, llegó Llegó nuestra invitada hermosa Jimena Sinulín Hola Hola a todos Hola, mamá Pero qué linda gente Qué linda gente que te ve No le pasa el tiempo a esta mujer, eh Jimena De verdad, che No, está así Mejor que Versus Mirá Soy hermosa Soy Benjamin Button Voy para atrás Está mejor que Versus ¿En serio? Sí He hecho mierda Todas queríamos ser hit Todas queríamos ser hit Sí, Tommy está impecable Está bárbaro, está bárbaro Está medio chocado No, no ¿Siguió con la política o reculó? Sí, sí ¿Qué? ¿Siguió con la política o reculó? No, no Ahora creo que está dedicándose a la actuación de nuevo Está bien, hizo bien ¿Quién? Tommy Dams Pero vos te seguiste viendo con Tommy Pues esto es como que ¿Viste cuando te preguntan ¿Qué es la fiesta de reencuentro? Sí, hicimos un par de reuniones Los ex bailes Un par de comidas Con Silvina Torres Con todo Bueno, trabajamos el último año En este canal Así que hay gente que conozco por acá Un programa de Sí ¿Te acordás? Yo me acuerdo De 2008 al 2002 Este año se cumplen 20 años Del primer año de Versus Y después también se hizo acá No, no se hizo acá también Acá no se hizo también con Monchi Acá se hizo el último año Exacto Con Monchi Balestra Tommy no condujo Y ahí estaba Julieta Camaño Estaba Claro Willy Van Brook Nosotros éramos competencia Vos aquí ¿Sí? Éramos competencia Claro Claro Sí, sí, sí Y pensás que del rayo salió Pero te ganábamos Siempre No, es que Versus fue bueno Después para los chicos Que no lo vieron Que nos llegaron Que nacieron en el 2000 Métense en YouTube Porque Versus fue como Sí, sí Del programa así Moderno De viajes Era Versus y el rayo Claro Era el año 2000 Viajábamos por el mundo Cuánta plata había Nos íbamos a Monte Carlo Volvíamos Nos íbamos a Miami Ah, mirá Vivamos tres veces por mes Y íbamos a Miami Y llevaste a Rodrigo Exacto El tema de Maradona ¿No? Exacto Esa fue como la nota Que fue el enganche El enganche del tema Que le hizo Rodrigo Maradona Exacto Rodrigo le compuso un tema Se lo quiso cantar personalmente La mano de Dios Fuimos a Cuba Se lo cantó La mano de Dios Y cuando volvimos Falleció a los 10 días Pobre pib Entonces esa nota Quedó como así Como ahí en Para la historia Y de ahí Nos paraba a hacer cosas Y ahora Yo te quiero agradecer Todas las mujeres Casi que te queremos agradecer Ay mi amor Porque está Jime tiene una línea de ropa Es Cirrus Es Cirrus Sí Con X Al principio era con C Tuvimos que cambiarlo Por un tema de marca Se escribió más o menos así Exacto Sí chicos Es .com.ar Perdón No a comerciales Pero Qué buenísimo Porque es El tema Es casi un servicio Claro Porque hay un tema Con la moda Y hay un tema Con el tema De los cuerpos reales Que Bueno vos tenés Una historia Exacto Venís de una historia No es casualidad Viene por ahí el tema La verdad es que no lo pensé Yo estoy haciendo trajes de baño Hace un par de años Que a Amalia le he dado Después de parir Posparto Claro Exacto Son trajes de baño Para cuerpos reales Lo que yo vengo haciéndose Hace un tiempo Sí Y lo empecé Para mí Porque bueno Después de mi segundo hijo Dije bueno No voy a usar más Traje de baño Porque estaba cómoda Viste Sí, sí Por más que uno Sea flacuita Y qué sé yo Tiene que ver con la flacura Tiene que ver con De un talle Que no encontrás Una malla Una vikinga Algo Hace seis años todavía Nunca Exacto Yo te digo Creo que te mandé Sí, por eso Vamos a usar la de Jimena Estamos todas choches Imagínate Y son enterizas Para cuerpos reales Y es muy loco Lo que pasó Porque empecé Haciendo muy poquitas Para mí Para mis amigas Como para acomodar A ver qué onda Para ver qué pasaba Y me di cuenta De que sí De que había como un Un mercado Sí, que había Había un espacio A la que nadie Le daba bola Entendés No, porque además Le ponés onda A la malla Porque la cuestión Es que tenés que morir En la negra Está buenísimo Porque el tema es eso Viste que te disfrazás De una persona Que no sode Puede parir O no O cuando tenés más de 40 Los cuerpos van cambiando Mucho ¿Qué haces? Y yo empecé a recibir Un montón de mails En donde chicas me decían Mirá, hace como cinco años Que no me Que no voy a la playa Y si voy a la playa No me saco la remera Porque me da vergüenza Porque no sé qué ponerme Y bueno Y entendí que tenía que Ir a fondo con eso Y ahora estoy haciendo Como toda una colección Y también los talles Porque al principio Hacía hasta el XL Que el XL es como La mujer De verdad Normal El XL es un talle normal Las comunes somos XL Exacto Exacto Me di cuenta Entonces hago tres talles Más para arriba ¿Vos qué sos? ¿XS? Yo soy ese Yo soy ese De mi marca Y hago hasta el cuadro El XL que es raro La misma figura De toda la vida ¿No? Sí Antes era más natural Y ahora entreno Me mato Mensajes de usuarias Que te escriben Me encantó Pude disfrutar De mis vacaciones Muy cómoda Hacía mucho tiempo No disfrutaba Porque no encontraba Ninguna malla Que me quedara bien Digo Esto nos pasa A las mujeres Vamos a ir A ver Es que es un tema ¿Viste? Porque para Bueno Con mis amigas Siempre es el tema Que se va acercando El verano O por ahí Tenés que ir a una pileta ¿Qué sé yo? La otra vez Te invitan un asado Que nos íbamos Con mis amigas Para Nos íbamos A un espano Claro Había pileta Climatizada ¿Viste? En Entre Ríos Yo dije Claro Malla al Tucán Porque yo Me puse una malla Al Tucán Muy horrible Que era enteriza Porque Yo no estoy preparada Para por ahí Porque aparte Las enterizas de hoy Las enterizas de hoy Son tipo Baywood Tenés que tener Son escotadas Acá Es para chicas Si bien soy muy fanática De la rosa Esa Que está Dando vueltas Me encanta También quiero decir Que vale A mí no me importa nada Yo me clavo La bikini Hay un montón de mujeres Yo te digo Me di cuenta De que Lo que me pasa a mí Con los probadores Cuando voy Al local Lo que pasó Es que Me abrazan Es increíble Es mágico Te juro que es Por eso es que Ahora Jimena Te pregunto Vos Cuando empezaste Hacía la idea De hacer mallas Para vos y para tus amigas Vos tenías idea De diseño O contrataste a alguien Se te ocurrió Te ayudaron ¿Cómo fue? Porque por ahí Un montón de mujeres Que podían emprender algo Es que por eso lo cuento Por eso lo cuento Ahora voy a ir a dar Una charla En un congreso De marketing personal Que yo la verdad Que nunca estudié marketing Y No, pero tiene que ver Con esto Tiene que ver Con la Poder llevarla a cabo Exacto Para mí Porque no estaba Cómoda con una bikini Y no encontré Uno lindo Con onda Viste Encontraba No encontraba Algo lindo Enterizo Bueno, la voy a hacer La voy a hacer Y tenía una remera Que era medio parecida Que tenía un buche Y si hago algo esto Y le adapto acá Y bueno Empiezo armando Algo chiquitito Para ver qué pasa Y la verdad Es que Sí, sí, sí Porque bueno Uno dice Bueno, lanzo una marca de ropa Y como que terminás Viste Creyendo que tenés que armar Cosas divinas para mujeres Que de verdad no existen Y me parece que hoy Hay que ir como más Así que estoy chocha Con esto nuevo Y Obviamente que tiene mucho que ver Esto de que yo De chica sufrí anorexia Y me parece que Es que hay un registro Con el cuerpo distinto Pero después lo vi Viste cuando Ves la película Cuando Cuando ya pasó Claro, digo bueno ¿Cómo termino siendo Una marca de trajes de baño Para cuerpos reales Con talles hasta el Cuádruple XL? O sea, yo que vengo de ¿Tiene que ver tu anorexia? Ya que lo nombrás Sí Con esta Yo creo que sí Con esta iniciativa Yo creo que sí No fue consciente La verdad es que no fue Yo no me senté en una mesa Con un grupo Un equipo de la No me voy a hacer esto No Dime, vale rescatar Que eso pasó Que porque A ver Sos una mujer muy delgada O sea que imagino Hoy estás bien alimentada Tenés conciencia de Cómo hay que comer Que te mirás en el espejo Y el espejo te devuelve la imagen Que realmente querés ver Estás conforme Entrenás Digo como un mensaje Para las que han pasado Por esto Sí, por supuesto Yo hice muchos años de terapia Tratamiento Esto me pasó en la adolescencia Y obviamente que se puede salir Con mucho tratamiento Con contención de tu familia Y mucha terapia Años Años de terapia ¿Cómo vas a ser una persona Que tuvo anorexia Hoy con el tema De las redes sociales Y la exigencia Sobre todo en Argentina De que estar flaca Del cuerpo De la teta parada Del cul ¿Cómo se le lleva eso? Ayer vino Eva Que la criticaban Por las lolas caídas Y bueno Lo que vos tuviste Es un tema Con el cuerpo Y con el peso ¿Cómo haces hoy Con el tema De las redes sociales? No, no Es que la procesión Es distinta Me parece que Que llegás a una madurez En la que entendés Que como que la fuerza Pasa por otro lado La belleza pasa por otro lado Por la fuerza Pasa por la personalidad Pasa por otro lado Cuando sos chica Capaz que Creés que cuanto más linda Más flaca Te da más seguridad Pero eso lo aprendés Con los años Ahora eso le pasa A las mujeres ¿No? Porque quizás A los hombres también Hay mucha norexia Mucha uribe También en Argentina Tenemos como un parámetro El hombre por ahí Sale con una pancita Una bermuda Y ya No es más relajado El medio por ahí Es mucho más exigente Con las mujeres Porque conductores Conductores varones Hay miles Y ninguno Tiene buen lomo O muy poco Y a las mujeres Se les exige estar joven Estar linda Estar personal Mucha más exigencia ¿Y eso qué es? La sociedad ¿El medio qué es? Es cultural Es machismo No sé si es solo De nuestro país Hay tipos que tienen Cuatro barril de panza Están pidiendo Que termine La paz El machismo Y entre nosotros No nos decimos nada Son ustedes A ver Es un problema de ustedes Pero el machismo es abarcativo Sí, ya sé Y no es cultural Claro El corporeo victimiza también El hombre también Claro Sí, no En Argentina Lo que tenemos Es esta cosa De que creemos Que somos como europeos Y viste Bueno, que venimos Un poco de ahí Pero tenemos como Y la verdad es que hay que Pero igual De a poco está cambiando eso También tiene que Sí, por suerte Pero vos ves De verdad Vos ves Una O sea Las publicidades De las marcas de ropa O los de giles Y realmente Son cuerpos que no existen Que no existen Ni en el capital Ni en el interior del país No existen Las modelos Para ropa de adultos Son adolescentes Sí Adolescentes Adolescentes Vos vas a hacer un shopping Caminando La casa de la Z Y las gráficas La casa de la Z El XL Es para vos Sí, pero las gráficas Son cuerpos adolescentes No son cuerpos De minas de cualidad Bueno, hoy hay una nota Una machina sacó Cinturita avispa ¿Entendés? Y eso es una nota Eso es lo que no es bueno Algo viene Algo se llega Por eso digo Para no corrernos un poquito Del ejemplo Las chivas están del otro lado Bueno, pero Es como una enfermedad Digo los extremos Hay una enfermedad Que se llama Dismorfofobia En donde Las mujeres U hombres Requieren operaciones Constantemente Y en algún momento Digo un cirujano serio Tiene que poder decir No, mirá No necesitas volver A operarte la nariz O sacarte costillas Digo, la salud No pasa por ahí ¿Querés ponerte silicona? Muchas veces necesitas retocarte No, pero eso empieza en casa también Sí, hay el tema de familia De contención De pareja De todo Pero también tiene que ver con esto De poder sentirte Que la belleza es otra cosa Exacto Esto a mí me llamó la atención El, mirá Jimena El mensaje de la chica esa Que decía que había disfrutado las vacaciones Sí, o que se sentían lindas Sí, bueno Dentro de lo que uno tiene Porque se trata de eso Exacto Bueno, con lo que hay en casa Viste, como si fuera una receta casera Tal cual ¿Cuál es la mejor receta que puedo hacer? Y tiene que ver con eso Así, bueno ¿Cuál es mi problema? Bueno No es que no me gusta No me siento cómodo Me agacho y me siento Bueno, que venga un traje de baño Que te pueda Y que uno pueda estar contento Y que estés cómodo No se puede respirar Que tenés que estar así, viste Y no te podés mover Que podés ser humano Que podés ser gemas de plata Y no Córdoba Justamente por este tema Chicos Es que sí, sí, sí El trabajo crítico Del ser humano Y de la sociedad O sea, es tan dañino Tan maligno Y tan de dedo índice señalador Porque muchas veces uno dice Pero mira esta No se da cuenta Lo ridícula que está Ponele que tenga un par de rollos afuera Yo la aplaudo Exacto Bienvenido Natural y segura de sí misma Con el sistema capitalista Y bueno Echamos la copa O sea, venden algo Y el producto es esto Total Y el sistema de 50 Y una piba de 20 Te muestran la chaqueta Tiene que ver con que A mí lo que me parece interesante Es que vos viste Eso que por ahí Las grandes marcas O el No lo vieron Yo me doy cuenta Que estoy haciendo feliz A muchas mujeres Y con esto simple Y está bueno contagiarlo Contagiando que las marcas Hagan capas talles más grandes Porque la frustración De una mujer que va Y no le entra Un traje de baño Es horrible Y por ejemplo Acá en Argentina Hay muy pocas marcas Que hacen trajes de baño Con talles grandes Y en mi marca Encontrás el mismo traje de baño En ese Y en cuádruple XL El mismo Obviamente hay una inversión En tela Pero es que Hay que hacerlo Porque eso me parece Que está bueno Y es eso Es como aportar un poquito Pero algo inclusivo Para todos Está bueno La verdad que está Después vengo a hacer Un desfile Cuando quiera Cuando venga el calor Cuando venga el calor Las hago desfilar a todos Y nosotros Y nosotros Y de la Zunga Para nosotros Estoy pensando La Zunga De Marcos La Zunga De Marcos La Zunga Con volado No, a vos sale Por el montereza Gracias Un placer Gracias por la venida Un placer No pasa nada Se agradece Bravo Xime Gracias Acá Acá tenemos A una mujer hermosa Que nos ha mirado A todos Y yo Vamos por acá Vamos por mujeres reales No se dejen de engañar Bueno Estamos con Egidio ¿Egidio está bien? Egidio Y María Isabel ¿Cómo les va? Gracias por venir Gracias Muchas gracias Bueno Tuvieron un Un espanto De escena Han vivido Vienen de vivir Una cosa horrible Ustedes estaban Paseando al perro Estaban en su casa Estaban los dos Sí Él sacaba a la perra Al fondo Abreo la reja Y dejó la puerta abierta Como siempre No, no Siempre estaba cerrada Esa puerta Cuando él entra adentro Llega la cocina Lo agarran de la cabeza Así Se entraron Tres tipos Armados Armados Sí, uno me puso La pistola acá Te apuntó con la pistola En la cabeza Y te obligó a entrar Y sí Ya está Ya está Como adentro Ah, entraron a tu casa Porque habían dejado No, 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 no Ven de comer Yo a las ocho Me levanto Todo el día Sí Ocho y cuarto Temprano Que puede dormir Sí, sí Ocho y cuarto Levanto la persiana Me tocan Me tocan timbre Usted Esa casa Es la casa de usted De toda la vida Sí, sí De toda la vida 60 años Así que vivo yo ahí Toda la vida Me tocan timbre Y pasa un flaco Me dice Acá viva la familia González No Digo, acá no viva Y yo Fui Fui a abrir La reja Al fondo Que está cerrado Claro Para que salga tu perra Para que salga la perra Y me fui a parar a la cocina Y ya ven un tipo de atrama Y me puse la pistola acá Ah, qué caso Y dos tipos más Con guantes, capuchas Todo De forma de buscar a ella Que estaba en el baño Estaba en el baño ¿Cómo se había levantado recién? El susto Sí, recién se levantaba ¿El susto? No entendía nada Porque yo Pateo en la puerta así Y digo Estoy yo Claro Después cuando Vos dijiste Este Gidio Que me viene a hinchar Con un coco Sí, tan temprano ¿Qué quiere ahora? ¿Qué quiere ahora? Con lo bien que le ha pasado anoche ¿Qué quiere? ¿Qué buscaban? ¿Saben qué? ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Me entraron Me pusieron la pistola acá Y me dice el tipo Uno De ellos Venimos a buscar Cuarenta mil dólares Que vos lo tenés ¿Qué? ¿Qué buscaban ahora? ¿Qué buscaban ahora? Digo, no Que voy a tener cuarenta mil dólares ¿Dónde quieres que los hagas? Sí No, no Vos tenés cuarenta mil dólares Digo, no Lo que tengo mil quinienta dólares acá Y un papel de mil pesos Lo tenían en una cosa En una guía telefónica ¿Vos para qué te...? ¿Cuánto? ¿Cuánto se conformaban? Sí No Nos agarraron Nos llevaron a una pieza Nos taparon con una sábana Y ellos desarmaron todo Revisaron toda la casa Y encontraron Uno nos cuidaba a nosotros Cuatro mil y pico dólares Uno estaba con ustedes Sí Ah, encontraron cuatro mil y quince Y joya Bastante joya Si no, no iban a atar Y se calmaron un poco Estaban furiosos Y al final, ¿cuántos se robaron? Sí, seis mil dólares Se robaron ¿Y para qué eran esos seis mil dólares? Nosotros íbamos a ir a mi pueblo Hace 60 años que estoy acá Nunca pude ir Porque por trabajo ¿A Italia? O por plata a Italia ¿De dónde sos? Ya habíamos jugado ese ¿De dónde sos? ¿De qué parte de Italia sos? Y provincia Potenza ¿De Potenza? Provincia En un pueblo chiquito Sí ¿Y nunca más volviste? No, nunca más Porque no te hago la posibilidad ¿Y estabas ahorrando para eso? Sí Y ahorramos ese Y el dueño donde yo trabajaba Me pagaba el pasaje Me dijo ¿Vos cuánto querés ir a Italia? Y juntábamos plata ¿Cuánto te acordás? A menos de cuánto venían ahorrando Hace 20 años ¡Ay, qué horror! El ahorro de peso a peso Durante 20 años Para volver a Italia Te lo sacaron de las manos En dos minutos En dos minutos Sí, sí, sí Seis mil dólares Escúchame, Gidio Supongamos que Estos H de P Te están mirando ¿Qué les dirías? Y es que Mirá Que le sirve para purga Para purga Se lo toman con humor Ya mirá Sinceramente El chico que Que nos cuidaba a nosotros ¿Qué va a ser? Nos quedó por tamar Nos lastimó nada Pero nosotros Me dejaron todo revuelto Bajando Ahora seguimos Ahora seguimos Y nos siguen contando Ahora vamos Ahora vamos a ir charlando Me tengo que ir Un corte chiquitito ¿Sabes, Gidio? Bueno, ahora volvemos Nos vamos a un corte Muy chiquitito Y seguimos hablando Con María Isabel Y con Gidio Sobre la tremenda hijaputés Porque no tiene otra forma De decirlo De lo que vivieron En su casita Con sus ahorros Para irse de viaje Vamos a un corte Bueno, yo le preguntábamos En el corte Nadie sabía Que usted tenía esa plata O sea Usted dice Que fue al boleo Fue al boleo Y ese Estuvo arriba del techo Miró Sí Pero No podía decir nada Porque no sabemos No, más bien Y pudieron hacer la denuncia Sí, vino la policía En casa Viene el comisario En casa No los golpearon No, no, no No Los que siguen Estuvieron cinco horas En el baño Encerrados Estuvimos Eso fue lo terrible Es que no venía nadie Porque los tipos se van Y los dejan ustedes Ahí encerrados Encerrados en el baño ¿Y cómo terminan saliendo? Porque tienen que venir Ayer, ¿no? A las dos y media de la tarde A buscarme Desde las ocho y media De la mañana De las ocho y media Si nos íbamos a pescar A la tonina Y hasta a las tres No vino Y a las tres Cuando vino Yo le he golpeado Me la puerta Y nos sacó Bueno, menos mal Que habías quedado Con tu yerno Bueno, sí Porque si no Estaríamos Y menos mal Que estaban juntos Porque en un acto De mayor hijaputés Los ponen a uno En cada lado Y ustedes no saben Qué le pasa Yo le golpeaba Al vecino Con un Al vecino Le golpeaba Con un tacho Y ellos me escucharon Claro Pero me escuchó Sí Y fue al frente Pero no pude entrar Porque estaba La puerta cerrada La puerta se la había llevado Otra llave Que a la puerta cerrada Se llevaron la puerta cerrada Se llevaron la llave Y dijeron Vamos a volver ¿Eh? Sí Así Sí Porque llevaron plata y oro Había un montón de cosas Que podían llevar No, no, no No, bueno Pero son Pero el dato equivocado Para mí Buscaban más plata Se equivocaban de casa Pero el olfateaban Por donde estaba Escondido Una locura Pero si en la mañana temprana Dicías que ha vivido La familia González No, bueno Sí Ojalá que aparezca Los tipos estaban adentro No, una locura Tenemos una dirección de Facebook Tenemos una dirección de Facebook Subieron a la pared Por el techo Estaría bueno nosotros Acá hablando con los chicos En el corte también Si alguien Obviamente Si alguien sabe algo Que obviamente nos avisen El Facebook Es el de todas las tardes Y si algún alma Alguna empresa de turismo Alguna persona Que tenga unos pesos Que le sobren Nos quieren ayudar Para que nosotros Le juntemos a ellos Para que se puedan ir de viaje Sería genial Sería genial Sería genial Tantas ilusiones Que teníamos Pero sí Ustedes tenían ganas De ir en barco En barco o en avión En avión Bueno nosotros dejamos El Facebook No, en barco mejor Sabés todo lo que morfás Arriba del crucero Andate en barco Haceme caso Nuestro Instagram También es Hace falta un mes y medio Y bueno No importa Robas todas las tardes Sí, no El gusto mi era En barco En un crucero Claro Nosotros estamos abiertos Para recibir cualquier propuesta Para ayudar A Eligio y a María La empresa que después de 20 años ¿Sabés qué? Después de 20 años Lo lleva a ustedes A que vuelvan a su pueblo ¿Dale? Sí, yo haría lo ideal Vamos a ver qué hacemos Yo voy a hacer una nota desde allá Mañana vamos a volver a recorrer ¿Por qué no? El Instagram Y el Facebook Para ver si hay alguna empresa de turismo Que los quiera llevar Algo Vamos a hacer un par de llamados Vamos a ver Alguien que ayude Vamos a hacer un par de llamados Sería, sería extraordinario Gracias por venir Gracias por venir Gracias María Cuídense Muchas gracias Gracias por venir Bueno, nos vemos Nos vamos hasta mañana Los dejamos con nuestros amigos De que hay que ver Acuérdense Acá tenemos A dos amigos de la casa Que se quieren ir A su pueblo natal Estaría buenísimo Que nos ayuden Chao Hasta mañana Chao 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 Chao